¡Oy! ¡Oy! ¿Quién? ¡Hasta el pelo! ¡Gipi! 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 ¡Vamos por el momento! Es que no aguanta mi corazón Entre la droga y el pesamor Bulgarista, la vida es una leyenda En un receso de dulcidez Es que no aguanta mi corazón Es la droga y el pesamor Haciendo gozar, la vida es mejor Y solo encuentro la ilusión Bulgarista, la vida es una leyenda En un receso de dulcidez Que se ocupe de presión Que se ocupe de la depresión Que se ocupe de presión Que se ocupe de la depresión Que se ocupe de la depresión Yo ya despido, la depresión Mirando el que yo, en la habitación Es que no aguanta mi corazón Que se ocupe de presión Que se ocupe de presión Que se ocupe de presión Bulgarista, la vida es una leyenda En un receso de dulcidez Y solo encuentro tu vez En un receso de presión Porque se ocupe de presión Y solo encuentro tu vez Que se ocupe de la depresión Y solo encuentro tu vez Que se ocupe de la depresión Aguante, venga, siempre lo aceleras Y la vida es una leyenda Con un receso de presión Con un receso de la depresión Y no encuentro tu vez Defección ¡Adversión! ¡Suegos de secundaria! ¡Fuera, arriba, arriba, arriba! ¡Fuera, arriba! ¡Fuera, arriba! ¡Gracias!